De seguro más de uno de ustedes se ha interesado en tener el ecosistema de iOS, ya que muy probablemente han escuchado que el tener el ecosistema hace que la experiencia sea más completa. Sin embargo, el dilema de tener el ecosistema de la marca Apple es que podría llegar a ser muy costoso, pero en este video te dará una idea de cómo podrías tener un buen ecosistema de Apple sin necesidad de vender un riñón ni endeudarte ni nada por el estilo. Así que si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas, te recomiendo que te quedes en este video. Esto es EGTEC Plus y vamos a empezar ya mismo con esto. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y ahora sí, continuemos con este video. Y bueno, el tener el ecosistema de Apple implica tener dos o más dispositivos de esta misma marca, ya sea tener iPhone y iPad, iPhone y AirPods o iPhone y Apple Watch, o en general tener cualquier otro dispositivo de la misma marca de Apple, ya sea el Apple Watch, el iPad o el MacBook para complementar a tu iPhone. En este video te estaré dando una idea de qué ecosistema Apple puedes comprar sin gastar demasiado dinero y para eso te estaré mostrando el que yo personalmente utilizo. Y es que en su mayoría los productos Apple que yo utilizo son los calidad-precio. Y bueno, empecemos con el iPhone. Actualmente mi teléfono de uso principal es el iPhone 13, un equipo que si bien no es tan barato, sí se podría decir que en 2024 es el iPhone calidad-precio. Y es un iPhone el cual recondicionado se puede llegar a encontrar incluso por $400 dólares o menos. Sin duda alguna esta es una excelente opción teniendo en cuenta que es un iPhone no tan viejo y sus características siguen siendo bastante avanzadas a día de hoy y esto sin gastar demasiado. Para complementar a este iPhone, sin duda alguna el tener un Apple Watch es genial, principalmente si tú haces deporte. Con este puedes ver notificaciones sin necesidad de sacar tu celular del bolsillo e incluso contestarlas, aunque no es demasiado cómodo a menos que estés usando el iPad y ya te explico el por qué. Y de una forma general, el Apple Watch es un gran complemento para los que tienen un iPhone. En mi caso yo tengo el Apple Watch calidad-precio, el cual es el más económico que puedes comprar, eso sí, de las generaciones actuales, el cual es el Apple Watch SE 2022. Un Apple Watch el cual puede hacer el 90% de lo que hacen sus hermanos mayores, el Series 9 y el Ultra, por tan solo una fracción de su precio. En el caso de mi Apple Watch SE de 44 milímetros con impuestos incluidos, me costó $250 dólares aproximadamente. Vamos ahora con los auriculares y en este caso, sin duda alguna, lo mejor que puedes comprar si tienes un iPhone es unos Airpods. Ahora bien, en este caso yo personalmente no tengo los que son calidad-precio, ya que yo tengo los Airpods Pro 2, los cuales son los más costosos después de los Airpods Max. Por lo tanto, pues, si tú quieres que tu ecosistema te salga lo más barato posible, te recomendaría más bien los Airpods de tercera generación, los cuales puedes encontrar más o menos desde los $130 hasta los $170 dólares. Y tienen excelente calidad de audio, audio espacial, funcionan muy bien y además tienen buena batería. Y si tú quieres ahorrarte aún más dinero comprando unos que también son buenos y funcionan bien y que puedes encontrar incluso por menos de $100 dólares, te recomendaría los Airpods de segunda generación. Aunque si tú quieres cancelación de ruido, pues, puedes ya sea comprar los Pro de primera generación recondicionados, los cuales siguen siendo buenísimos, o comprar los que yo tengo si estás dispuesto a gastar más. Con estos tres dispositivos, iPhone, Airpods y Apple Watch, ya tienes una excelente base para un ecosistema Apple y todo por $900 dólares o menos. Sin embargo, si tú quieres complementar tu ecosistema aún más, el tener un iPad es una gran opción. Y es que cuando tú tienes un iPhone y un iPad, esto te facilita bastantes cosas, tales como poder pasar documentos, fotos, audios y archivos de un dispositivo a otro de una manera muy sencilla vía AirDrop. Al igual que el poder hacer copy-paste de un dispositivo a otro, ver la galería de tu iPhone en un formato más grande, el poder navegar en tu iPad y ver justo lo que estás buscando en tu iPhone de manera sencilla y todo esto, entre otras funciones que sin duda alguna te van haciendo la vida más fácil. Y vamos a ver, respecto a lo que te estaba mencionando al principio del video sobre el Apple Watch, pues vamos a ver, supongamos que tú tienes tu teléfono cargando o simplemente no lo tienes al lado tuyo y te llega un mensaje al cual quieres responder, pues esto lo puedes hacer directamente desde el Apple Watch, aunque repito, no es algo cómodo, pero si tú estás utilizando tu iPad, va a aparecer una opción con la cual puedes utilizar el teclado de tu iPad para responder los mensajes de tu Apple Watch y esa es una función bastante interesante. En mi caso, el iPad que yo tengo también es el calidad-precio, el iPad de novena generación, el cual puedes llegar a encontrar más o menos desde los $250 dólares o incluso menos si lo buscas recondicionado. Y vamos a ver si es cierto que si compras el iMac o el MacBook el ecosistema queda más completo, sin embargo aquí te estoy dando mi experiencia de lo que yo tengo y sin duda alguna con iPad, iPhone, AirPods y Apple Watch tienes un ecosistema más que completo que te va a hacer las cosas sencillas en tu día a día y en el caso del ecosistema que yo personalmente tengo, que es iPad de novena generación, iPhone 13, Apple Watch S 2022 y AirPods Pro de segunda generación, te estaría saliendo más o menos por unos $1,150 dólares, que es menos de lo que cuesta un iPhone 15 por Max y eso que te podría llegar a salir más barato en caso de que elijas unos AirPods más económicos o por ejemplo un iPhone 2 en lugar de un 13. Así que bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dar su opinión en los comentarios y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.